Año, 11 meses tiene. ¿Le habían detectado un problema en el corazoncito? Ha nacido con sople, ha nacido ella de 6, no sé cómo era. ¿Cómo era su comportamiento? ¿Se ponía algo moradita cuando corría? ¿Qué era lo que vio usted? No, realmente ella lloraba, o sea, mucho atoraba y se volvía su labio morado, su ojo morado, así. ¿Y últimamente cómo ha estado? Ahora ha estado bien, corretea, juega mucho, ¿no? Ya no le atajo ya casi, más antes no lo cuidaba mucho, ahora no, ella juega mucho, pero siempre un poquito se hace cuando llora. Ah, ya, ahora le ha visto el doctor y le ha dicho que está bien, ¿no? Sí, ya está bien, no tiene nada, ya me voy más tranquila ya. Una buena noticia para usted. Sí. Como mamita, ¿cuántos sillitos más tiene aparte de ella? Yo tengo cuatro conillitas, los otros son puros mayores. ¿La más pequeña de la casa? Sí, la más chiquita. Bueno, ¿qué le parece este tipo de campañas que llegan acá a Rurrenavaque? Realmente es muy bueno, ¿no? Aún no, ahí no tenemos recursos para salir a La Paz, nos facilita mucho, mucha ayuda, es para mí más que todo. Yo vengo de... ¿De dónde está viniendo usted? De Tumopasa, comunidad cintena. ¿Desde allá? Sí. Bueno, pues un saludo y a cuidar a la nena nomás. Ya, muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Gracias.